Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En la ceremonia de aniversario luctuoso del académico Humberto Aguilar Cortés, que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, autoridades estatales resaltaron el legado del jurista. En esta sociedad michoacana, en este momento tan delicado por el que vivimos, el ejemplo, la trayectoria, la trascendencia, la contribución de hombres como Humberto Aguilar Cortés, nos hacen falta pero nos enseñan. Ante la presencia de familiares, docentes, personal y estudiantes de la Universidad Michoacana, los organizadores ensalzaron la personalidad y buen juicio del abogado. Don Humberto Aguilar Cortés fue un ser humano como pocos que supo entremezclar su sabiduría por el derecho. En este contexto fue recordado que Aguilar Cortés fue tres veces director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, además de que dio clases durante casi 60 años en dicha institución. Para Coasar TV, Fátima Miranda.